Hola que tal amigos de La Cápsula, nos encontramos hoy en conmigo, pero ellos son... ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se les está pasando? ¿Ya están listos para entrar al escenario? Muy bien, la verdad contentos, aquí en Las Vegas, aquí en el... ¡Qué contentos! Gracias profesor por invitar. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a su camión, estamos encantados de estar aquí. Muchachos, cuéntenos. ¿Cómo se pone nervioso para entrar al escenario o ya estamos aquí en el escenario ustedes? Pues los nervios siempre existen, más que nada porque no vaya a fallar un micrófono, no vaya a fallar un cable, no vaya a fallar algo. Obviamente lo hacemos día con día, ensayamos siempre para prepararnos para los conciertos, pero obviamente no sabemos que vaya a fallar en el escenario, los nervios siempre están. Yo creo que si hay un artista que no tiene nervios es porque no vive intensamente lo que hace. ¿Me quiero venir promoviendo? Estamos promoviendo un corte que se llama Por Tu Respiración, que ahorita está sonando fuerte en radio. Gracias a toda la gente que va apoyado. Y bueno, el 28 de agosto sale el disco a la venta, digital, físicamente, así que por ahí busquen. ¡A comprarlo! Ya, a comprarlos todos, todas sus tantas. Claro que sí, este, cuéntenme. Ustedes batallaron mucho para llegar hasta aquí. ¿Qué consejo les pueden dar a los chicos que apenas están en esta carrera? Yo creo que principalmente hay que tener mucha fe, mucha paciencia, hay que tener mucha entrega, mucha disciplina, y sobre todo, saber que en este negocio siempre se entrega y se desvela, ¿no? Y pues, ahora sí que hay que creer mucho en Dios en lo que haces. ¡Mucha fuerza voluntaria! Claro que sí. Este, muchachos, muchísimas gracias. Espero que su público me lo sigan. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Espero que sigan disfrutando de estar aquí en las veas con nosotros. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Tranquila, no pasa nada. Mira, supongo que te pusieron nerviosos, estos están muy feos, míralos, míralos. ¿Dónde estás? ¿Son casados? Sí, 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 lo prefería preguntar. ¿Dónde estás casados, no? A ver, levante la mano a los casados. Levanta la mano a los casados. ¿Cómo? El mano ahí es. Bueno, me considero señorita. ¿Eh? Me considero señorita. No, pero de verdad, estamos muy contentos y quiero decirles a todos ustedes, gracias por todo ese apoyo. Mi gente que nos ve a través de los micrófonos aquí, de esta bella dama que estamos aquí compartiendo aquí en el Golden Nugget. Quiero decirles que gracias por todo ese apoyo. Bueno, vienen fechas bonitas para todos ustedes en toda la gira de Tierra Cali. Ahí yo supongo que lo van a subir a las redes, ¿cierto? Entonces, todas las redes sociales, ahí de arroba Tierra Cali en Twitter, este Instagram, estamos en Tierra Cali, yo en bajo oficial. Ahí estamos en Instagram y también en Facebook, en Tierra Cali, denle like. Ahí estamos siempre al pendiente con las redes sociales para que usted pueda compartir con nosotros todos los momentos. También las fotos de Tierra Cali, de los momentos especiales de todos ustedes que quieren compartir con nosotros. Así que, bueno, pues aquí estamos con TV Cápsula, ¿cierto? Gracias a ustedes, les estamos muchas gracias por sus producciones, espero que tengan tenido muchísimos éxitos. Gracias, no lo perdíamos. Para la Cápsula de Ana y Andrés. Muchas gracias. ¡Juga con Tierra Cali!